Hola, soy Camila de la Escuela 92 de Montevideo. Hola, soy Dayana y estamos en cuarto año. Hola, me llamo Yara y vamos a recomendar un libro. Es un relato para niños y jóvenes que resalta los beneficios de comer alimentos saludables. Los personajes, niños de un reino llamado Sabrosano. Y vivían muy felices hasta que vino el reino chatarra. Busca este libro y verás qué ocurrió con esos niños y quién vino a salvarlos. Te va a encantar y algo muy curioso es que fue escrito por niños como tú. Lo pueden encontrar en el sitio web de la Escuela 92. Chao. Chao.